El servicio de transporte transurbano se han realizado ya, se están haciendo ensayos en la zona 21. Alfredo Mendoza nos tiene información importante al respecto. Buenos días, adelante Alfredo, te escuchamos. Así es amigo televidente, gracias y muy buenos días. Tenemos una actualización informativa referente a la reactivación del transurbano. Recordemos que este servicio de transporte ha quedado varado debido a la pandemia en un lapso de siete meses y este domingo y lunes se están realizando algunos ensayos para determinar cómo operarán ya bajo las nuevas medidas de seguridad sanitaria. Ustedes pueden observar que se encuentra en este lugar personal directamente transurbano y también realizando la respectiva coordinación personal de la Municipalidad de Guatemala para evaluar que todo transcurra y se desarrolle con normalidad. Ya vemos en el interior de las unidades de transporte las señalizaciones correspondientes en donde se deben de centrar los usuarios de este servicio. Asimismo, indicarles que la tarifa se encuentra en tres quetzales con 50 centavos, lo que a muchas personas les ha parecido bastante favorable. Esto porque con anterioridad tenían que tratar de solventar y pagar transportes alternativos como lo son mototaxis o bien taxis u otro tipo de transportes que desde luego les cobraba una tarifa más elevada. Justo estamos observando ya el segundo día de ensayos que se ha realizado por este tipo de servicio de transporte dentro de la ciudad de Guatemala. También tenemos conocimiento que estos ensayos se están realizando acá en zona 21, en la colonia Cristo Rubino Barrios, colonia Nima Juyú y Pinares del Norte, zona 18. Ya posteriormente la Municipalidad de Guatemala tendrá que dar el visto bueno para determinar si en efecto pueden reactivar con todas las labores los transportistas de transurbano o bien pues hace falta mejorar algo. Justo pues vamos a ingresar a una unidad de transporte, vamos a pedir permiso por acá y para que ustedes puedan observar cómo están señalizados los asientos de estas unidades de transporte. Incluso pues se ven algunas flechas de color verde, algunos cheques en donde pues las personas se pueden sentar y también pues la X en donde las personas no deben de sentarse, esto para mantener el distanciamiento social correspondiente. También pues se les proporciona alcohol en gel y pues las unidades constantemente en cada circuito son desinfectadas, esto pues para procurar la seguridad sanitaria. Esto es parte del reporte que tenemos a esta hora de la mañana regularmente pues en esta parada al final de la colonia Nima Juyú. Hay muchas personas, sin embargo pues como se está reactivando nuevamente, se está pues dando esta tarea del ensayo, muchas personas aún conocen del funcionamiento y pues desde ayer domingo se vienen pues realizando este tipo de acciones. Nos llama la atención pues la señalización acá en la parada correspondiente para que las personas puedan mantener el distanciamiento. Así mismo pues se encuentra señalizado acá con algunos stickers de pues la importancia de la utilización de mascarilla que sobre todo pues esa es una tarea obligatoria por parte de todos los guatemaltecos de portar pues la mascarilla y así poder trasladarse de un lugar a otro en este tiempo ya de reactivación. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, vamos a estar recorriendo otros sitios para poder evaluar cómo pues se desarrolla la actividad del transurbano. Les he de decir que de momento acá pues se están llevando todas las normas de seguridad sanitaria de la mejor manera. Así mismo pues las personas también vienen acá responsablemente utilizando su mascarilla y pues todo va en orden. Esperemos que esto siga así para que posteriormente ya se pueda dar la instrucción de reactivar pues totalmente el transporte y que las personas puedan hacer uso del mismo. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila y yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, muchas gracias Alfredo por brindarnos esta información importante. Entonces recuerden que se respeten todos los protocolos establecidos por el bien de todos. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con más de Noticiete en este inicio de semana, no cambien.